hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo información de último minuto acaba de llegar el final para un joven de apenas 19 años de edad identificado este como wandy júnior guerrero quien estuvo siendo velado la noche del miércoles 31 de mayo en el sector los altos de san carlos en la romana los parientes de guerrero precisaron que su inesperado deceso se debió a un infarto suceso que ha dejado a todos atónitos es difícil describir verbalmente el dolor que embarga a los familiares y más allegados ahora mismo por esta irreparable pérdida desde nuestro medio les deseamos mucha paz y consuelo en estos momentos por otro lado juan de jesús polanco quien era conocido como lázaro lamentamos informar sobre el trágico fallecimiento de juan de jesús polanco de 62 años ocurrido este miércoles según informes el señor polanco experimentó problemas de salud desde el pasado domingo después de consumir una bebida alcohólica que según sus familiares estaba adulterada juan de jesús polanco quien era conocido como lázaro hermano del alcalde del municipio de laguna salada es mérito polanco se encontraba celebrando el día de las madres junto a su familia en dicho municipio durante la celebración ingirió la mencionada bebida alcohólica que aparentemente estaba contaminada de alguna manera los problemas de salud de juan de jesús polanco se intensificaron a lo largo de los días y finalmente resultaron en su fallecimiento este miércoles la familia del fallecido ha expresado su preocupación y sospecha sobre la naturaleza adulterada de la bebida alcohólica que consumió nuestros pensamientos y condolencias están con la familia polanco en este difícil momento